Bueno, está con nosotros uno de los protagonistas de esta reunión ciertamente histórica, el presidente de la democracia cristiana, senador Ignacio Walker. Senador, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Daniel, Mónica. Buenas noches. Senador, usted dijo hace alguna semana y fue muy enfático que la ADC no va a formar parte de una coalición política con el PC. Ahora dice que sí se puede construir una nueva mayoría en esta política de alianzas que me imagino incluya al PC. Usted dice que sin exclusiones. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Es absolutamente clara cuál es la diferencia, Daniel. La política de alianzas de la democracia cristiana es la concertación, como una coalición de centro-izquierda. Una coalición política, trascienda un gobierno que dura cuatro años. La concertación lleva 24, por lo tanto supone una afinidad, una convergencia política muy grande, distinto de un acuerdo electoral, por ejemplo, que supone un nivel de pragmatismo muy grande, como lo que hicimos en materia municipal y lo que podemos hacer en materia parlamentaria. Pero ustedes podrían tener candidato único para las elecciones presidenciales, lista única parlamentaria, formar un gobierno en que también participe para el Partido Comunista, todo eso es posible. No, esto último quedó de alguna manera pendiente por lo siguiente. Porque definimos que este es un proceso, no hay que saltarse de etapa, paso a paso, de menos a más. Hay que ir construyendo un escenario. ¿Cómo? Primero hay una primaria, el 30 de junio. ¿A quién estamos convocando? Abiertamente a las fuerzas políticas de oposición o independientes que quieran participar. Segundo, un acuerdo parlamentario. ¿Por qué? Porque el sistema electoral binominal impone casi como un deber político y electoral sumar fuerza. Porque la verdad es que este sistema binominal perverso nos tiene una democracia empatada, en que la mayoría valora lo mismo que la minoría. Después viene el tema programático. Eso no puede terminar antes del 30 de junio, porque recién el 30 de junio vamos a tener un candidato o candidata. Y ahí veremos qué niveles de convergencia, de divergencia, qué niveles de acuerdo o desacuerdo para formar una coalición de gobierno, que es algo mucho más exigente. Solo para cerrar el tema, Senado. Si dos partidos deciden eventualmente, si todo esto resulta bien, tener candidato presidencial único, tener lista parlamentaria única, tener programa de gobierno único y eventualmente ser parte del mismo gobierno, ¿eso es una coalición política o no? No, porque una coalición de gobierno es distinta a una coalición política. ¿En qué sentido? La coalición de gobierno se forma entre ciertos partidos por cuatro años. ¿No es cierto? La coalición política, ¿qué es lo que forma la coalición política? Una visión estratégica de mediano y largo plazo, entre partidos afines, que tienen una convergencia sustantiva. La alianza tiene 20 años. La concertación, 24 años. El Juntos Podemos tuvo muchos años en el que participó el Partido Comunista, por lo tanto, hay una diferencia no semántica, sino que muy de fondo. Ahora, usted dice que pasados estos pasos, es decir, primaria, candidato, programa, podrían llegar a tener un gobierno, no una coalición política, un gobierno conjunto con el PC. En ese, en teoría, gobierno en conjunto con el PC, ¿podrían haber ministros comunistas, entendemos entonces, en el gabinete, superado todo lo otro? Evidentemente que si llegamos a la decisión, digamos, el segundo semestre, porque la elección es el 17 de noviembre, ¿no es cierto? Que estamos en condiciones de formar una coalición de gobierno, evidentemente que los partidos que llegaron a ese acuerdo van a participar de ese gobierno. Lo que yo quiero decir, como democracia cristiana, es que es prematuro hoy día, decir, vamos a formar una coalición de gobierno, porque no hemos recorrido ese camino. Ok, pero si lo recorrieron, obviamente que cualquiera podría ser ministro, pero cualquiera podría ser ministro de cualquier cosa, le pregunto, por ejemplo, superado todos esos escollos que usted menciona, ¿se imagina un comunista en el Ministerio del Interior? Mire, nosotros, Mónica, durante 20 años tuvimos una doctrina, el suprapartidismo. O sea, mientras hay un sistema presidencial y hay un sistema multipartidista, el que decide en última instancia quién es el presidente de la República. Yo sé, pero ¿no está vetado de Relaciones Exteriores, por ejemplo, o del Ministerio del Interior, un comunista, por ser comunista? Es que hemos dicho en todos los tonos, Mónica, que no hay veto. Ya, eso es exacto. Que no hay exclusión a priori de nadie. Tengo otra pregunta. ¿De quién está más cerca ideológicamente la ADC? ¿De RN o del PC? Equidistante de ambos. O sea, con la derecha tenemos diferencias históricas, políticas, ideológicas, muy fuertes. Y con el Partido Comunista igual. Por lo tanto, ¿de cuál nos sentimos más lejos o más cerca? Equidistante, ¿ice usted? Claro, pero fíjese que la democracia cristiana, Mónica, empezó en enero con un acuerdo con Renovación Nacional y ahora está conversando con el Partido Comunista. Y así me gusta la democracia cristiana. Entonces, ¿ustedes podrían, en teoría, hacer un pacto electoral con RN en algún momento de la historia? Yo lo veo muy difícil. La única vez que hicimos eso fue en marzo de 1973, la CODE, la Confederación Democrática, que fue un acuerdo electoral por una coyuntura muy precisa, el gobierno de la Unidad Popular, para enfrentar la elección parlamentaria. Pero que si están equidistantes de RN y del PC, y ahora hacen un pacto electoral con el PC, ¿por qué no podrían en el futuro hacer un pacto electoral, incluso un gobierno en conjunto con la RN? Uno no puede escartar nada a priori de por vida, Mónica, ¿no es cierto? Porque obviamente esto depende mucho de lo que alguien llamaba las condiciones objetivas y subjetivas. Depende del contexto histórico, pero seamos claros. Nosotros hoy día, ¿qué tenemos en común con el Partido Comunista? Algo muy importante. Por la voluntad popular, estamos en la oposición a un gobierno de derecha. ¿Qué hicimos? Un candidato único alcalde de oposición en todo Chile. ¿Cómo no fue? Muy bien. Y la democracia cristiana pasó a ser la primera fuerza política nacional en número de alcaldes y en población gobernada. Por lo tanto, aquí lo importante de lo que ocurrió hoy día es un diálogo sincero, franco, muy productivo, en que las cosas se sinceraron. Por ejemplo, debatimos bien a fondo el tema de derechos humanos y constatamos una diferencia que no es menor. El Partido Comunista enfatizó con mucha fuerza el principio de no intervención y nosotros el valor universal de los derechos humanos. ¿Y eso en una coalición de gobierno se puede dejar de lado? No. Ese es un tema que tenemos que debatir y discutir. Nosotros le dijimos al Partido Comunista, mire, lo de Rosa María Payá, no es un tema nuestro, o de los disidentes cubanos, es también un tema de ustedes. Porque si es universal el valor de los derechos humanos, lo que allí acontece, lo que a ella le ocurre, nos debe, no es cierto, competir a todos. ¿Pero es requisito para formar esta coalición de gobierno que el Partido Comunista, por ejemplo, condene las violaciones a los derechos humanos en Cuba? Mire, pongámoslo en positivo. Nosotros dijimos que hay tres fundamentos importantes para nosotros. Primero, el valor universal de los derechos humanos. Incluso frente al principio de no intervención. Segundo, el valor intrínseco de la democracia. O sea, no como una cuestión instrumental. Y tercero, la justicia social. Esos son nuestros principios. Como demócratas cristianos, el Partido Comunista tiene sus propios principios. Por ejemplo, la no intervención. Cuestión que es bien relativa, porque los derechos, eso está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 48. Si no hay convergencia y se mantienen esas diferencias en principios que usted dice son fundamentales. ¿Se puede tener una coalición de gobierno pese a esas diferencias? Por eso vamos a definir en este proceso, en este diálogo, si las convergencias son más que las divergencias y se ameritan, por así decirlo, construir una coalición de gobierno. Perdón que le diga, Daniel. Sería la primera vez en la historia de la humanidad, por lo menos en los últimos 60 años, de un gobierno entre el Partido Comunista y la democracia cristiana. No es una cuestión... Hubo algunos meses en Italia y Francia después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Algunos meses. Hubo un intento en Italia, entre Enrico Berlinguer y Aldo Moro. Mataron a Aldo Moro. No se pudo... En caso Moro. Bueno, por eso le digo, o sea, no es una cuestión menor. Pero para dejarlo súper claro, si la única diferencia ideológica de convergencia, como usted llama, entre el PC y la ADC es este punto de los derechos humanos, y esa es la única diferencia, y no condenan las violaciones a los derechos humanos a Cuba, ¿pueden igual compartir un gobierno? Es que nos le estamos pidiendo que condene las violaciones a los derechos humanos a Cuba. No salvan esa diferencia. Bueno, vamos a tener un seminario, espero que en marzo, con nuestros institutos, nuestros expertos, con un título muy sugerente, que surgió hoy día de la discusión. El valor universal de los derechos humanos frente a la no intervención en el siglo XXI. Pero, Mónica, le estoy contenta. No es una decisión de la directiva. Tendrá que haber una Junta Nacional, el segundo semestre, que defina, o sea, la Junta Nacional, el partido que define la política de alianza, que es la concertación, y obviamente las características de una coalición de gobierno. Y allí tomaremos la decisión, no solo nosotros, el Partido Comunista todavía no ha dicho, vamos a formar una coalición de gobierno. ¿Por qué? Porque quiere ver el programa, y tiene razón. Vamos a discutir un programa para ver si hay base para esta decisión mayor. Senador, ¿usted cree que el electorado de la democracia cristiana, la gente que vota por la ADC habitualmente, entiende esta sutileza entre una coalición de gobierno en que están de acuerdo con todo, en que forman parte del mismo gabinete, y una coalición política, no cree que para cualquier chileno medio son, al final, lo mismo, y es una forma de salvar y decir, no estamos en una coalición política con el PC, pero igual, en el fondo, estamos con ellos para todas las instancias prácticas. Daniel, la democracia cristiana, primero, nunca ha sido anticomunista. Siempre hemos tenido una trayectoria, desde la Ley de Defensa de la Democracia del año 48, hasta los pactos por omisión, en favor de la inclusión, no de la exclusión. Primero. Segundo, siempre hemos tenido profundas diferencias con el Partido Comunista. Por ejemplo, durante 20 años que fuimos gobierno, el Partido Comunista fue una fuerza de oposición. ¿Se fijan o no? Ahora, obviamente hoy día estamos en la oposición, juntos, frente a un gobierno de derecha. Hemos avanzado mucho, el tema municipal no fue menor. Sumamos un 49% de los votos, los dos pactos, fuimos en dos pactos. El pacto Concertación Democrática, la ADC con el PS, y el pacto por un Chile Justo, del Partido Comunista, el PPD y el PR. ¿Esto fue un patrimonio por amor o por interés? Bueno, mi amor, ni solamente interés. O sea, en política, ¿qué es lo que importa, Mónica? Lo que importa en política, no solo que bases electorales o programáticas, ¿qué convergencia política sustantiva existe para formar una coalición de gobierno? ¿Cuánto costó armar la Concertación? Antes vino la Alianza Democrática, primero fue la Concertación por el no. Después por la democracia, cuando fuimos, ¿no es cierto?, una alternativa de gobierno. ¿Esto puede ser un proceso similar al que se dio entre la ADC y el PS en los 80? ¿Puede ser un proceso similar al que se dio? Yo, Daniel, yo no descarto nada. Porque nuestro principio es la no exclusión a priori. Nosotros queremos abrir el juego, pero sincerarlo. Poner las cartas sobre la mesa. No mirar al techo. Ni hacernos los lesos con temas tan importantes como los derechos humanos. Senador Ignacio Walker, gracias por haber estado hoy con nosotros. Encantado, buena noche. Encantado, buena noche.